Hemos apostado fuerte con el personal policial a partir del 10 de diciembre del mes pasado. Estamos trabajando en el sector de los campi, a las márgenes del río, a la cuesta del Gualinchay, con motorizada, con los móviles Corsa que tenemos, la camioneta, y tenemos en total más de 100 efectivos trabajando en diferentes horarios. Hasta el momento se van secuestrando 22 cuatriciclos por el tránsito, nueve motocicletas y cuatro vehículos por la ley de alcohólicos. Tenemos personal de parada en los pasios principales, ya sea en las plazas, en las peatonales. Tenemos el control a través del personal vial. Los campi nos estamos monitoreando con personal de la DIGEDRO, personal de la Brigada de Investigaciones, y el acompañamiento que tenemos también cuando trabaja el personal del IPLA, le damos la garantía y seguridad.